www.achiras.net.es, el portal de Girón Bueno, se trata un poco de la tendencia que está actualmente, que es el nuevo circo. Trata un poco de algunos enlaces a nivel tanto de teatro como de circo específicamente. Habrá danza aérea, algo de acrobacia aérea también, habrá algo de acrobacia de piso. En sí, algunos juegos con malabares también, un elenco artístico que más o menos vendrán entre cinco personas, dos técnicos, para poder jugar un poco y divertir a toda la gente de Girón. Los artistas en general forman parte de la Escuela Dínamos. La Escuela Dínamos se especializa un poco en tres niveles. El baile recreativo, el folclore ecuatoriano y las artes del circo, las artes circenses. Entonces, en esta vez vamos a venir específicamente con artes circenses a demostrar. Entonces, ellos vienen de diferentes líneas acrobáticas. Sí, bueno, el espacio es bastante cómodo. Esperamos acondicionarlo y tener todo listo para estar a tiempo. El viernes cinco, justamente, a las diecinueve horas, para que toda la gente se desita a este espacio. Ya hemos hecho un recorrido previo, pero obviamente el día viernes tendremos que hacer las instalaciones de toda la seguridad, ya que son juegos en el aire, acrobacia en el aire. Entonces, los artistas necesitan también sentirse seguros del espacio. Todo público, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos listos y preparados para que puedan estar en este espectáculo. Hay un montón de cosas que pasan alrededor de, tanto antes, durante, como después de un espectáculo artístico en general. Mucho más en temas de circo. Creo que la gente igual va a mostrar mucho su cultura, mucho su disciplina y respeto por ello. Entonces, el espacio que esté delimitado para el espectáculo, eso es lo que tenemos que cuidar para que no haya ningún accidente. Porque sí tiene un nivel de riesgo, un riesgo controlado, claro, por el mismo tema de los artistas y la seguridad que va a tener. Pero no deja de ser peligroso para toda la gente. Entonces, un cruce de alguien en escenario puede ocurrir también un accidente para el artista. Pero pienso que Girón se destaca igual por todo su respeto hacia los artistas. Así que estamos seguros que nos va a ir muy bien en este 5 de octubre que vamos a estar acá.